Para este juego necesitamos una carpeta de cartulina, un sobre, pegamento, tijeras y descargaros unas hojas que os dejo en la caja de descripción del vídeo. Paso número 1, una vez que ya he impreso estas hojas, las recorto. Vamos a tener dos tipos de tarjetas, unas con los números desde el 2 hasta el 12 y otras tarjetas con unas sumas. Las tarjetas de las sumas las guardamos en el sobre. Las otras tarjetas que nos quedan las vamos a pegar desordenadas en el interior de la carpetilla de cartulina. Una vez que ya tengo pegadas todas estas tarjetas, cierro la carpeta de cartulina y el sobre lo voy a pegar a esta cartulina con la solapa de tal forma que se pueda abrir. Y ahora para que el juego haga honor a su nombre vamos a dibujar las moscas. ¡Gracias! Ahora le vamos a poner el título a nuestro juego. El juego es para dos jugadores. Vamos a coger todas las tarjetas que tenemos en el interior de nuestro sobre, las vamos a barajear bien y las vamos a poner boca abajo. A continuación, abrimos nuestro tablero. Por turnos, un jugador cogerá una de las cartas y dirá en voz alta la suma correspondiente. Dos más ocho. Ganará esa jugada el primero que ponga la mano en el número correcto para la suma. ¿Qué os ha parecido el juego de hoy? Espero que me lo digáis en un comentario. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.